¿Qué es el juego de la nueva generación? Para ello dispondremos una vez más de una enorme ciudad al completo por la que podremos moverlos a nuestro antojo con total libertad, bajo una mecánica que resultará muy similar a la del título original. De este modo al comenzar la partida lo primero que haremos será crear a nuestro propio personaje único por medio de un editor que nos permitirá personalizarlo hasta el más mínimo detalle, aunque durante el transcurso del juego podremos conseguir muchos más elementos cambiando así su aspecto siempre que lo deseemos. ¿Qué es el juego de la nueva generación? Sino también de la propia policía, la que siempre deberemos tener controlada en todo momento. Además no todo será diversión en solitario ya que el juego también dispondrá de diversos modos multijugador online en ambas plataformas, pudiéndose jugar de forma competitiva o en una nueva modalidad cooperativa que promete convertirse en uno de los grandes atractivos del título. ¡Suscríbete al canal! Sin embargo para poder disfrutar de todo ello y mucho más todavía habrá que esperar algunos meses, ya que Saints Row 2 tiene prevista su salida en las tiendas de nuestro país de la mano de la compañía THV para finales del próximo mes de agosto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!